Queridas y queridos compañeros de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de espíritu de sacrificio, ¿cuántas cosas más que implica el desempeño diario? ¿Cómo hacer para decirles a ustedes que sin ustedes no hay movilidad en la ciudad? ¿O la misma es deficiente? ¿Cómo hacer para decirles a ustedes que tenemos que seguir adelante? ¿Cómo hacer para decirles que ustedes son la vitrina de la Municipalidad de Guatemala? Una municipalidad que con el paso de los días y de los años, se está convirtiendo en el íntimo orgullo de todos los guatemaltecos dentro de nuestro municipio y fuera de nuestro municipio. Gracias. 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 Gracias.